Debe ser el peor año para ser presidente de México o de cualquier país del mundo. Si tienes una combinación, un cóctel que nadie quisiera enfrentar, tienes una crisis de salud, tienes una crisis económica terrible. Violencia. Y en el caso mexicano tienes violencia, tienes inseguridad, que es un cóctel. Imagínate cómo lo hubiera enfrentado Peña Nieto. Ahora, ¿cómo lo ha enfrentado López Obrador? ¿Qué piensas tú, Jorge? Yo lo que creo es que si no se hubiese atendido con el enfoque que se atendió, la parte económica, digo yo, por la pandemia, de orientarse a orientar las municiones, gastar el parque, digamos, por los sectores sociales más desprotegidos, yo no sé qué habría pasado en este país. Es decir, cuando hablamos de que el 56% de la gente trabaja en la economía informal, esto significa que es gente que vive literalmente al día, que tiene que salir a trabajar para llevarse algo a la mesa de la casa. ¿Qué habría pasado si no hay este volcamiento de la administración pública hacia estos sectores sociales? Pero no solo en términos económicos, sino también en términos narrativos. ¿Qué habría pasado si un presidente como Peña Nieto se orienta, en efecto, a ayudarlo a los empresarios? Con esta explosividad social, con estos enormes sectores desprotegidos que se habrían sentido, además, no solo abandonados, sino en una situación absolutamente desesperada y contra la pared. Por eso insisto que los aciertos o desaciertos de esta administración, en ese enmarque, en ese enfoque, también tiene que incluirse la construcción de una expectativa, de una narrativa, que si no estuviera, yo no sé los niveles de explosividad social que estuviéramos viviendo. Hace unos años, en el gobierno de Felipe Calderón, se produjo otra pandemia, la de la H1N1 fue en año electoral, al pan le fue mal electoralmente ese año, fue muy breve la pandemia realmente en el país, las actividades productivas no se paralizaron como en esta ocasión, y sin embargo, ese año, la economía de México cayó menos 6.5% del Producto Interno Bruto. Es muy probable que la caída del Producto Interno Bruto este año sea de alrededor del menos 8%, quizá menos 9%, pero ante la enorme capacidad de devastación de la pandemia de este año, y comparada con la del 2009, los efectos no se ven tan drásticos, más cuando el Consejo Coordinador Empresarial y otros sectores pedían que el por lo menos 4% del PIB pudiera ser deuda justamente para rescatar a la planta productiva nacional. E incluso hoy, países como Alemania, varios países europeos que se volcaron en estos paquetes muy ambiciosos de ayuda, hoy se encuentran en un problema enorme por los endeudamientos públicos a los que tuvieron que recurrir y al déficit público que enfrentan. Según el Economist, el viernes pasado, la última edición de esta revista internacional, México es en este momento el país en el mundo con el mejor balance en sus finanzas públicas, ingresos versus egresos. Es decir, ha habido un manejo muy responsable de estas finanzas que no han propiciado mayor endeudamiento o un gasto excesivo del gobierno, como si lo habría hecho prácticamente cualquier gobierno populista y no populista en el resto del mundo. Entonces, lo que tú dices con Calderón es que aquella pandemia parece casi infantil comparado con lo que ahora vivimos o las restricciones económicas a la actividad productiva que se vivieron en aquel año frente a lo de ahora es también absolutamente otra escala. Y sin embargo, hay estudios, ¿no? Decía New York Times ayer o antier lo de cómo muchos países están enfrentando un tema de economía zombie. Economía zombie es cuando le metes y le metes y le metes a las empresas y las empresas quedan. Pues sí, están paradas, pero están zombies. O sea, no van a funcionar si no le sigues metiendo dinero. En Europa está pasando que son economías zombies y además países más endeudados, como el caso español. Si tienes empresas que les ayudaste, pero no sabes si van a funcionar mañana si les quitas el dinero. Y a su vez los países se adquirieron más deuda y a su vez no le metiste dinero a las familias que se depauperizaron. Sí, yo creo que él ha tratado de convertir en realidad muchos imposibles. Yo coincidiría con él que se están sembrando las semillas para hacer la fundación de un nuevo régimen. Y hay aspectos ahí muy, muy importantes que destacar. Y en muchos frentes, desde algo que menciona hoy en su informe, desde haber convertido a la corrupción en un delito mayor, al fraude electoral en un delito mayor, la evasión fiscal en un delito mayor, haber introducido la democracia sindical con la posibilidad del voto secreto por parte de los obreros. Y aquí, permítanme hacer un paréntesis, cómo es posible que nos hayamos llenado la boca estos últimos lustros con la palabra democracia y ni siquiera las se llevaba al nivel de espacios sindicales. Bueno, se ha introducido la noción de un estado de salud o la posibilidad de un bienestar universal de llegar al 50-60% de los hogares con apoyos económicos, etcétera, etcétera. Sí, se están sentando las bases para un cambio de timón. Ahora, si hay fracasos, me preguntabas, de esta administración en estos dos años, yo diría más bien que hay tropezones. Yo coincidiría con buena parte de las banderas de la 4T en el sentido de que el país ya no resistía a seguir desatendiendo el enorme déficit social, la desigualdad, la pobreza, el hecho de que más de la mitad de la población trabaje en la economía informal porque no cabe en el modelo económico, etcétera, etcétera. Es loable que un gobierno, pese a todas estas limitaciones, a los efectos del propio presidente, como todo ser humano los tiene, no obstante, me parece que eran terrenos que había que intervenir porque este país no podía seguir como estaba. Jorge Cepeda Patterson, un privilegio siempre tenerte aquí en Los Periodistas. Muchísimas, muchísimas gracias. El privilegio es mío, colegas. Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo, Jorge. Muchas gracias. Gracias.